AMX, el orfanato Danza Kuduro Pro, 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 pro Lucha y go Ay, rey La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra